¡Ok! ¡Ok! ¡Está me guarda y me sé los que lejos! ¡Como a ti! ¡Va tu pozo! ¡Linoca! ¡Va a pasar ti, bañinha, ma crumela! ¡Aló cubabona makinele ya mina! ¡ HERO PODEROSA! ¡Linoca! ¡Hinga wanda wana shungele ya mina! ¡Aló kunifamba! ¡Kani bello maboko! ¡Vaba nona! ¡Benso poderosa! ¡Linoca! ¡Uansato womisambiki! ¡Uansato wakuni miseka! ¡Wakuranzakututirela! ¡Aló kunifamba! ¡Niheka! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!